No, 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 no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer Yo creo que La mejor opción para salvarte aquí es desengancharlo y me voy a la puta Me fui a la puta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos acá probando lo que es el mapa de Undukatracho Si, así mismo Este amigo que se dedica a jugar mucho esta serie de este gran juego que conocemos como Eurotrack Simulator Espero que vea este video y que me lo comente también También quiero mandar saludos al amigo Gigi Ravey Que tiene muy buenos videos también En el final del video voy a estar dejando el link para que los puedan seguir Vamos a ver que tal el mapa creado por Undukatracho Estamos conduciendo una Mercedes Benz Y estamos llevando una carga de café enlatado Que en realidad Que en realidad No lo vamos a llevar en el destino Es solamente Para que nos sirva de referencia Y para que podamos conducir Este camión Para recorrer lo que es El mapa Del amigo Undukatracho Bien Vamos a sacar esto de aquí Les quiero mostrar Obviamente les quiero mostrar el destino que voy a estar recorriendo Que sería aquí un poco más de Brest A Rosco Voy a seguir este destino Vamos a probar esta parte A ver que tal Que sorpresas nos trae este mapa Ahí había otra salida Bien Como verán Esto está Esto está Esto está que arde Esto está buenísimo señores Me molesta eso del limitador de velocidad Así que lo voy a desactivar Y Vamos a ver Estamos bien Wow En serio Undukatracho Estás loco En serio Wow Vamos a esperar un poquito Vamos a ver Cuidado que nos caemos No, no, no Nos caemos por aquí Wow Este mapa está Una locura No vamos a acelerar mucho Porque nos vamos a caer Que baja señores Vamos a tener que abrirnos un poco Porque para ingresar aquí va a estar bastante complicado A ver A ver Que Que loco Que lo parió Casi 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 Si nos choca ese ómnibus Señores Bien Vamos a meterle velocidad Salí de mi camino Uff Wow En serio Está genial Está genial el mapa Y No va a ser Apuesto a que no será el primer juego Que lo voy a estar Que voy a estar trayendo de esto Wow Mira lo que es Esta curva Cuidado que se nos cae Cuidado que se nos cae Cuidado que se nos cae No 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 Mamma mia Está que arde esto Pasad amigo Pasad amigo Iba Iba a ser mucho más sencillo Si no hubiese tráfico Pero Como hay Hasta tráfico Esto se complica Bastante Vamos a meterle un poco de velocidad A ver Que pasa aquí Que pasa aquí Y Bueno Como dicen los amigos españoles Está que mola este video Este mapa Amigos Casi me caí Mierda Eso estuvo cerca En serio Un duca tracho Él es un genio Un mapa Terrible Papá Un mapa Terrible Guau En serio En serio Muchos camiones Muchos vehículos Por aquí Por aquí Se nos cruzan Y como veo Tantas curvas Bastante difíciles Esto Realmente Va a estar bastante difícil Acelerar mucho aquí Vamos a ver Uff Tenemos que tomar este carril Ok Así se hace más fácil Con dos Bien Bien Que locura De mapas Señores Estoy Fascinado Vamos a ver Si ingresamos Todo ahí Si Sin problema Perfecto Sin problema Vamos a No No podemos No podemos Agarrar La maldita Velocidad Señores Porque Hay muchos Vehículos Vamos a ver Si Si subimos Aquí Vamos a ver Si subimos Aquí Fuerza Guau Viene otro Camión allá No Y Esta parte Elevada Está Guau Realmente Es Un Mapa Bastante Difícil Y Bastante Bueno Me Encanta Miren Lo que Es Esta parte Cuidado 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 Guau Ok Y Yo creo Que Para mi Gusto Estamos Pasando La parte Bastante Sencilla Aún Yo creo Que se Vienen Muchas Sorpresas Más Por este Mapa Que Lo vamos A estar Grabando Así Que No se Pierdan El Siguiente Video De De Euro Track Simulator Y De Este Mapa Obviamente Que Esta Una Maravilla Ni El Mejor Conductor Del Mundo Se Atrevería A Pasar Con Tanta Velocidad Que Aquí No Tengo Tan Mierda Vamos A ver No Tengo Visión O sea No Tenía Visión Pero Ahora Si Vamos Vamos A subir Vamos A tener Que Acelerar Porque Si No No Subimos Un Arquitecto Me lo Recomendó Un Arquitecto Me lo Recomendó Vamos A ver Ojalá Que No Sea Wow En Serio No No Ando Catracho Me Estás Jodiendo No Wow Esto 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 Esta Que Mola Esto Esta Buenísimo Pero Carajo Como Carajo Paso Ahí Wow Bien Vamos A usar Esta Cámara Y Vamos A Ponerle Acelerar Mierda Vamos Acelerar Vamos Acelerar Vamos Acelerar Vamos Acelerar Uff No En serio Wow 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 Tendré que intentar de nuevo Señores Tendré que intentar de nuevo señores Es en serio esto Mierda Vamos 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 a acelerar Vamos Acelerar Vamos Acelerar Vamos Acelerar Fantástico En serio En serio que eres Un puto genio Vamos No 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 Me Quiero Caer No 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 La mejor opción para salvarte aquí es desengancharlo y me voy a la p*** Me fui a la p*** Por tu culpa Anduka Tracho, por tu culpa Y no tuve más remedio que llamar a la grúa para el servicio de mantenimiento del camión Muy bien, estamos acá de vuelta para demostrarles a Anduka Tracho que si podemos con su mapa Vamos a ver que tal nos va ahora Vamos Tuvimos que quitar el remolque señores Vamos Uff, bastante difícil realmente Y tu arquitecto es un loco El que te recomiendo esto es un loco, en serio Vamos a ver No se que p***o aquí,ah, se salió Vamos Vamos Otra vez, no puede ser Vamos a ver Que me molesta la música, no se, vamos a ver Si Si Bajamos el volón de la música Solo colocamos los efectos Bien Seguimos acelerando Tenemos que pasar esta parte del mapa Tenemos que pasar esta parte del mapa Tenemos que pasar esta parte del mapa Wow Jajaja Jajaja Bien, amigos Pudimos superar esa parte bastante complicada Y vamos a meterle acelerador Vamos a ver Vamos a ver que otra sorpresa nos trae esta ruta Esta mapa de hondukatracho Si Vamos a meterle acelerador Si 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 ¡Uff! ¡Ja, ja! ¿En serio? ¡Qué locura! ¿Y ahora dónde? ¿Por acá? Bien Vamos a ver Cuidado que no atropellemos a nadie Bastante bueno el mapa Bastante bueno Estamos a casi 100 kilómetros por hora Wow Tremenda bajada Que bueno sería en bicicleta, ¿no? Y señores Acá se viene una etapa creo que buenísima también Vamos a bajar Vamos a bajar Con cuidado Miren el El agua ahí a nuestro costado Vamos a subir Vamos a probar otra travesía del amigo Un Ducatracho Como dije al principio del video Espero tu comentario mi amigo Y estoy probando acá tu mapa y está bastante bueno y también bastante difícil Vamos a acelerar Pasan Pasan La poli también se mete en medio de todos Que buena curva señores Wow En serio No sé por qué venía a toda velocidad ese tipo Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Bien Es solo otra curva más Mirad el avión Que buena toma señores Miren el avión Uff Yo no sé si es parte del mapa de Un Ducatracho No pero miren Hubo un accidente de avión ya Allá sería el aeropuerto Fantástico Vamos a Vamos a llegar al aeropuerto señores Vamos a intentar llegar al aeropuerto Para culminar Con este video Uff Un helicóptero por aquí Vamos a ver Vamos a ver Pasa, pasa me dice que locura que el que aceleró con toda allá Vamos Miren lo que es Miren lo que es El desastre que provocó esto Wow Genial Hola Hola reportera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Queriendo salir en la televisión ¿Hola? Bien Bien Vamos Vamos a continuar con nuestro proyecto Vamos a ver si tenemos la posibilidad de llegar al aeropuerto señores Bien Curva peligrosa Curva peligrosa Curva peligrosa Curva peligrosa Wow Tremenda curva Tremenda curva señores Tremenda curva señores Uff Vamos a ver Amigo ¿Por qué es tan difícil tu mapa? ¿Por qué complica mucho? guau uff Wow je 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 Vamos a ver si tenemos un camino alternativo una ruta alternativa para llegar a lo que es el aeropuerto Quiero llegar al aeropuerto Vamos a ver, me imagino que sería aquí, o no, sí, sería allá. Buena ruta, jaja, ¿ok? ¿Estás segura? Ah, mierda. ¿Por qué pones buena ruta y no lo puedo cruzar? Ah, es que mierda. ¡Pinche anducatracho! Has dañado mi motor. Nah, mentira. Voy a buscar otra ruta. Tengo que llegar a ese aeropuerto. Vamos a ver, vamos a ver el mapa. Y creo que nuestro mapa ha marcado directamente el aeropuerto, señores. Así que vamos a seguir el camino del mapa. O aquí. Este es el aeropuerto, sí. Creo que llegamos al aeropuerto. Ruta creada por honducatracho22. Así mismo, amigos, el amigo honducatracho ha sido el creador de este gran mapa. Un saludo especial. Bien. Y ya está. Y llegamos al aeropuerto señores. Acabamos de llegar al aeropuerto. Y espero que les haya gustado este primer video que estábamos probando el mapa de un Ducatracho. Y si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse al canal y no se pierdan el siguiente video. Hasta luego. Yeah.